Esa mamá, esa mamá, esa mamá, míralo, esa mamá, esa es una mamá. Alicia Delgado, princesa del folclor, canta este Santiago para mi tierra linda. Con mucho cariño para la incontrastable Huancayo y todo el Valle del Mandaro. La manche, tuqui, tuquiri a tus hijos, ella va Nacho. Ya me voy por siempre, para siempre, para no ver tu mala cara, ya que tanto me aborrece, quizás nunca me has querido. Ya me voy por siempre, para siempre, para no ver tu mala cara, ya que tanto me aborrece, quizás nunca me has querido. Llevaré mi cruz a la ruta, ahí te dejaré llorando, mi delito fue quererte como a nadie en la vida. Ay Alicia, Alicia, el 25 de julio, quiero bailar contigo en Cajachico. Yo me voy por siempre, para siempre, para no ver tu mala cara. Ya que tanto me aborrece, quizás nunca me has querido. Ya me voy por siempre, para siempre, para no ver tu mala cara, ya que tanto me aborrece, quizás nunca me has querido. Llevaré mi cruz a la ruta, ahí te dejaré llorando, mi delito fue quererte como a nadie en la vida. Agüita del olvido, tomaré para olvidarte, este amor que yo siento, nadie podrá arrancarme. Agüita del olvido, tomaré para olvidarte, este amor que yo siento, nadie podrá arrancarme. Esta noche bailaremos, cantaremos, cantaremos, Alicia, a Lichita.